A 30 kilómetros de la ciudad de Chiclayo, capital de la región Lambayeque, se ubica el pueblo de Sipán. Aquí hace 29 años se produjo el valioso hallazgo de la tumba del señor de Sipán, uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX, que permitió un mejor conocimiento de la cultura moche del antiguo Perú. Junto a esta hallaron también la tumba de un sacerdote y posteriormente la del viejo señor de Sipán, quien habría sido pariente y ascendiente. Todas ellas estaban llenas de ofrendas que los antiguos preincas acostumbraban sepultar junto a sus cadáveres, desde cerámicos con hermosos acabados hasta objetos elaborados en oro, plata y cobre. Hoy tiene el nombre de Museo de Sitio Huacarrajada y brinda la experiencia de conocer el legado que dejó la cultura mochica hace 1.700 años. ¿Pero quién era el señor de Sipán? Según las investigaciones, fue la máxima autoridad de los moches. Un poderoso gobernante que fue enterrado con lanzas metálicas y discos de cobre que llevaban un centro de oro de más de 200 gramos de peso en el tórax, orejeras, nariz, rostro y hasta un protector de ojos del mismo material. Su cráneo reposaba sobre un plato del mismo metal, entre muchos otros vestigios que infieren su nivel jerárquico en esta sociedad organizada. Iniciando el recorrido se encuentra su lugar de descubrimiento, encontrado con 1.300 objetos prácticamente intactos como ofrendas. Tres mujeres, dos hombres, un soldado guardián, un vigía, dos llamas y un perro, que se encargaban de protegerlo y acompañarlo en la vida eterna, pues para ellos la muerte no era el final. También se encontraron esqueletos de otras autoridades de la época, como sacerdotes, guerreros y gente de la nobleza. Más de 15 tumbas se han descubierto hasta ahora. Es aquí, en Huacarrajada, donde podemos conocer esta parte de la historia y saber cómo eran los entierros según su jerarquía y nivel social. Siguiendo por el camino y unos kilómetros más adelante se ubica el Museo Tumbas Reales de Sipán, creado hace más de 10 años para proteger debidamente los vestigios encontrados en las tumbas. Aquí hay tres niveles llenos de arte en cerámicos representados con formas de divinidades, hombres, animales y escenas complejas, los mismos que servían como ofrendas a sus muertos y regían su vida espiritual, cada uno con un acabado especial que lo diferencia del otro. Antes de concluir la visita en este segundo museo, una puerta se abre para conocer la Casa Real del Señor de Sipán, donde se recrea una sala con 35 maniquíes, entre sacerdotes, soldados, jefes y escuderos, con sus principales atuendos y una ambientación totalmente realista. Música de instrumentos nativos, luz y movimiento completan la escena que permite al visitante transportarse a la época de la realeza de la cultura mochica. Sin duda un descubrimiento que es símbolo de identificación con nuestros ancestros y que todos debemos conocer, pues no solo fue un hallazgo valioso por los objetos, sino también porque permite reencontrarse con la historia y comprender de primera mano el auténtico pasado del Perú antiguo, el de los moches, sociedad a la cual pertenecía el Señor de Sipán. Música de instrumentos nativos